Una estrella sublime Es la moza bonita quien la va a conocer Es cigana de la playa, que bonita mujer Con sus hallas al viento y sus óleos al mar En la era cigana, en la era mi amai Con sus hallas al viento y sus óleos al mar En la era cigana, en la era mi amai Pensamientos de Noichi, a navera de un mar Esperando esta barca, que nunca llegara Pobre moza bonita se cansó de esperar Y por ese camino pronto me alcanzará Con sus brazos al viento su amor me dará Juntos a mi carreta el destino abrirá Y al llegar a ese claro la fuga tarderá Juntos toda la noche las estrellas y el mar Una estrella sublime que me fala de amor Ocurrió esa noche, esa noche fue ayer Es la moza bonita quien la va a conocer Es cigana de la playa, que bonita mujer Esa estrella sublime que me fala de amor Ocurrió esa noche, esa noche fue ayer Es la moza bonita quien la va a conocer Es cigana de la playa, que bonita mujer Con sus hallas al viento y sus óleos al mar Es la era cigana, es la era cigana, es la era mi amar Con sus hallas al viento y sus óleos al mar Es la era cigana, es la era mi amar Con sus hallas al viento y sus óleos al mar Es la moza que me sale Gracias por ver el video